Ya lo anunciábamos hace minutos nada más que estaba a punto de finalizar y lo prometido es deuda, ya estamos con nuestro compañero de trabajo Julio Ayud Morales y también por supuesto con el diputado Elio Díaz Moreno y esto tiene que ver justamente con el adelantamiento de las vacaciones para empleados de la Administración Pública Provincial en grupo de riesgo si lo aclaramos así. Efectivamente fue un proyecto presentado por el bloque justicialista pero ofició de miembro informante acá el doctor Elio Díaz Moreno que él fue ministro y aparte siempre está preocupado por el tema sanitario de la provincia así que le vamos a preguntar a él los detalles ¿Cuáles son los detalles de este proyecto? Diputado, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día Está aprobado, ya está convertido Sí, sí, la Cámara en su conjunto y por unanimidad los distintos bloques han acompañado el proyecto quiero ser responsable en la información es sólo un adelantamiento del periodo de licencia invernal de una semana, obviamente se amplía para dar una protección a la salud y a la vida de un grupo muy reducido de ciudadanos y pacientes de nuestra comunidad esto es por la evidencia de la epidemia de la gripe A en el 2009 y datos sucesivos en otros procesos invernales que no son estas personas que tienen este grupo de riesgo que pueden tener expuesta al contacto del virus con distintas relaciones laborales pueden tener riesgo de complicaciones graves y padecer obviamente el riesgo de su vida que ha sido hacia muerte es el grupo de riesgo muy reducido ¿Quiénes son? abarca simplemente en general la población por abajo del 15% de la población el grupo de riesgo son personas sanas como son las embarazadas que tienen las defensas bajas ella tiene una defensa distinta al resto de las personas que no están embarazadas y después todas aquellas personas que tienen la inmunidad también disminuida por algún padecimiento de alguna enfermedad son ellas los diabéticos insulino dependientes ¿el diabético común no? ¿el insulino dependiente? tiene insulino dependiente sí, se coloca insulina la persona que tiene un proceso oncológico y aquella persona que ha tenido un tramplante aquellas personas que han tenido que tienen una enfermedad respiratoria crónica asma crónico asma crónico enfisema bronquitis hay un serio grupo que está categorizado bajo este problema y las personas obesas que tienen un índice de masa corporal más de 40 que se llama grado 3 en el cual cuando se complican es muy difícil que salgan de un respirador se presiona muy gorda muy obeso para el que no entienda sí, porque está el sobrepeso que quizás estaríamos todos nosotros entre 25 y 30 el grado 1 el obeso ya a partir de los 30 el grado 1 entre 30 y 35 el grado 2 entre 35 y 40 y más de 40 el cual estamos dando la cobertura esto, como recién os digo tendría que ir acompañado de un certificado médico de su médico de cabecera pues son personas que están asistidas en el sistema sanitario por su médico de cabecera la mayoría de ellas tiene su diabetólogo tiene su ginecólogo tiene su especialista en enfermedad tiene cada uno un contacto directo con su médico ¿para toda la administración pública incluye a docentes, a policías, a salud pública? la cobertura está dada para los tres poderes o tres funciones del Estado el judicial, el legislativo, el ejecutivo y obviamente sugerirle al municipio para que se adhiera a todos los municipios esto os quiero decirlo con total responsabilidad tiene un sentido de protección de la salud y de la vida de las personas es mínimo el porcentaje y a esta persona hay que cuidarla porque son las que después llegan al sistema sanitario a las terapias intensivas con grandes complicaciones al borde de su vida y que pueden fallecer es un acto yo creo que ustedes son ambos responsabilidades a partir del lunes próximo obviamente esperamos la sanción del ejecutivo pero bueno esta sería la idea tendría tres semanas de vacaciones tres semanas en lugar de dos para un pequeño grupo reducido con un sentido de protección esa sería la idea hablando un poquito más de números me dices que es un poco menos del 15% de lo que es la planta del ejecutivo evidentemente la población en general y también obviamente el número real cuánto sería más o menos a ver si podemos decir si aún hagamos de cuenta 40.000 menos de 4.000 en toda la provincia en todas las entidades se ha estudiado también o por lo menos se estuvo hablando el tema de que por ahí alguien pueda llegar a fraguar un certificado médico sabemos cómo por ahí se pueden llegar a comportar he pedido el acto de responsabilidad nosotros somos responsables en acompañar esta ley para cubrir a estas personas obviamente que pedimos obviamente al médico de cabecera y al paciente en sí ser responsable de esto nos tratamos de cuidarlo usted que es médico y siempre ha estado en el tema y ha sido ministro ¿qué datos tiene sobre la gripe acá en la provincia? mire básicamente ha habido como todos sabemos ha habido un adelantamiento de los fríos en el proceso invernal para que un proyecto de otra época la cantidad de casos es inesperable lo que sí estamos viendo que hay por los distintos datos que hay estadísticos y conversaciones con los jefes de terapia de las distintas clínicas que hay un aumento de internación de estos pacientes del grupo yo que se han tenido expuestos a este virus de la gripe A ancianos mayores de 65 sí que bueno eso no nos abarcaría desde el punto de vista también de la misión pública nada más que eso que nosotros creemos que para que también no saturen al sistema y obviamente lo más importante es cuidarle la salud y la vida en este momento aplicar la vacuna es recomendable o no o hay que esperar lo recomendable es a partir de marzo hasta abril mayo si la persona claro ese otro dato que hoy vimos en los medios que ya no hay para adultos esto es un sentido también de cobertura si no hay vacunas para adultos la mayoría en esta ley está cubierto los adultos que tienen estos problemas no se han vacunado o sea que a esta persona que le recomienda que se quede en su casa que no se exponga no se exponga es donde hay lugares donde pueda haber el contagio del virus la gripe así que este sería el sentido y hay que actuarlo con toda responsabilidad eso pedimos también es importante a los que nos están escuchando a nuestros ciudadanos a nuestros colegas que actúan de esta forma es el sentido de protección y cuidado a este grupo especial que son los que más complicaciones tienen y que están en riesgo de su vida y los niños porque los padres están muy alertados en las escuelas claro la mayoría de los chicos en realidad no son grupos de riesgo más de 6 años la mayoría están cubiertos así que muy bien recordamos entonces a partir del lunes 27 ya comenzaría este adelantamiento de las vacaciones para la administración pública provincial a personas con grupos de riesgo reiteramos doctor para que quede claro para que la gente que nos esté viendo a través del 13 sepa exactamente cuál es sí muy bien los grupos de riesgo que tienen consecuencias graves si tienen un proceso gripal son aquellas personas las mujeres embarazadas las personas diabéticas insulina independiente que se colocan insulina las personas que tienen infraria respiratoria crónica un ejemplo almas crónico las personas que tienen proceso oncológico cáncer las personas que tienen un tramplante un órgano y generalmente de ahí están todas abarcadas y los obesos son los dos muy gordos digamos como decía acá compañeros son OBCA grado 3 índice en masa corporal más de 40 que también es un grupo reducido esas personas que tienen que hacer entonces con un certificado médico al director de cada área exactamente necesitan para que tomen esa licencia esa pequeña adelanto de licencia que una semana más con este adelanto del proceso de frío invernal y a su médico de cada ocea que están asistidos en algún por algún la edad de la mitad tiene un médico de cabecera para que le extienda su certificado médico un acto responsable también pedimos a nuestros colegas médicos y con ese certificado presentarlo en recursos humanos o en la personal de cada entidad de trabajo preparándose en la nueva ley sancionada hoy y destacar el proceso como yo decía el cuidado y protección a la salud y a la vida de esa persona ciudadana como así también el acto de responsabilidad de darle el certificado a quien lo merece realmente diputado muchísimas gracias gracias a usted muy amable muy bien la palabra del diputado Elio Díaz Moreno entonces clarito después ya lo van a poder ver reflejado en tiempo popular